Aquí viene otra vez el León, arrancando por costado derecho, el balón atrás para Meneses. ¡Meneses! ¡Gol de León! ¡Fútbol en tus manos de Telcel! Jan Meneses se animó de fuera del área. Digamos que estamos más acostumbrados a verlo participar, hacer paredes, meter centros. Aquí sacó un bombazo y a los 55 del tiempo corrido, el León ya gana 1 por 0, Bruno Marioni. Bueno, se ve que Nacho les pidió que salgan y terminen jugadas. Lo veíamos reflejado en algunos centros que ya habían tirado, que podían haber parecido que se precipitaban. Pero esta es la actitud que les pidió Nacho Ambriz. Salgamos a buscar el partido. Meneses agarra la pelota después de que el avión Ramírez extiende por el lado derecho. Recibe, hace un recorte. Con su pierna no hábil, con la izquierda, termina sacando un zapatazo y lo clava en el ángulo derecho de Vázquez Mellado. ¡Qué gran gol acaba de ser el equipo de León! ¡Gracias! ¡Gracias!